Buenas tardes, así es, otra jornada de violencia y criminalidad se suscitó en la ciudad de Villahermosa y otros municipios del estado de Tabasco en medio de una supuesta disputa entre grupos de la delincuencia organizada que tuvo su punto más crítico aquí donde me encuentro en la colonia Gaviota Sur, donde fue asaltada e incendiada una tienda de una cadena de supermercados y que generó zozobra, conmoción entre la población, otra sucursal ubicada en la esquina de Simón Zarladi, Melchoro Campo en la colonia Tasta también fue atracada delincuentes le prendieron fuego pero los empleados reaccionaron a tiempo y lo apagaron en actos casi simultáneos en distintos puntos de la ciudad fueron incendiados vehículos estacionados en la vía pública entre ellos un coche en el centro de la ciudad y una camioneta en la carretera Cárdenas Villahermosa anoche también se registraron ejecuciones en el municipio de Comalcalco, la víctima fue un hombre que se encontraba en un puesto de comida de la calle Zaragoza y aquí en Villahermosa otra persona fue asesinada en la colonia Miguel Hidalgo con lo cual se contabilizan al menos cinco ejecuciones en un lapso de 24 horas esta mañana mientras tanto fueron localizados restos humanos en una hielera en el kilómetro 18 de la carretera Villahermosa a Escárcega la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que seis personas fueron detenidas cinco hombres y una mujer que estarían involucradas en los hechos de violencia ocurridos aquí en la colonia Gaviotas a quienes se aseguraron armas, cartuchos, drogas y una motocicleta de acuerdo con lo que han informado las autoridades todos estos actos tendrían relación o serían una respuesta ante las acciones que han instrumentado para combatir la delincuencia y la criminalidad seguiremos pendientes por lo pronto el reporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!